No puedo vivir así Yo quiero estar a tu lado Mi pobre corazoncito Hoy se siente destrozado Desde que tú te fuiste Desde que ya no estás Todo es amargura Todo es soledad Paso todos los días Solo pensando en ti Si no te tengo a mi lado Nunca podré ser feliz Tú eres mi felicidad La razón de yo vivir Siempre le pido al Señor Que me tenga junto a ti ¡Vamos con otro swing, Miguelito! ¡Sube! ¡Ide! ¡Vamos con otro swing, Miguelito! Tú me quieres, yo te quiero Qué bonito es el amor Cada vez te he conocido Se lo agradezco a Dios Es una felicidad Cada vez que pienso en ti Yo te agradezco, mi amor Por hacerme tan feliz Hoy es rubia Regresa a mí, regresa a mí Que yo no vivo sin ti Regresa a mí, regresa a mí Que yo no vivo sin ti Regresa a mí, regresa a mí Que yo no vivo sin ti ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No hay swing de una verga, el Zamora! La perfección de encima Sube, querido, sube Manny, vibración Las familias haces Manny, vibración Manny, vibración